Estoy aquí Toma mi vida Toma mi mente Mi entero ser Estoy aquí Toma mi vida Toma mi mente Mi entero ser Estoy aquí Toma mi vida Toma mi mente Mi entero ser Fe y amor Y seguimos cantando Hasta que venga Cristo Fe y amor Junto a Cris Producciones Y todos Cristo vive Cristo vive Cristo vive Tu vida diste en la cruz Para salvarnos Señor Este es el motivo Para alabarte mi Dios Nunca me cansaré De servirte Señor Este es el motivo Para alabarte mi Dios Estoy aquí Toma mi vida Toma mi mente Mi entero ser Estoy aquí Toma mi vida Toma mi mente Mi entero ser Aquí estoy Señor Toma mi vida Mi alma Mi espíritu Para ti Y más que nunca Te alabamos Con todo nuestro corazón Con mucho amor Por ti Cristo Tu sangre derramaste Por el pecado Señor Este es el motivo Para cantarte a mi Dios Nunca me cansaré Nunca me cansaré De cantarte Señor Tú eres el motivo Para alabarte mi Dios Estoy aquí Toma mi vida Toma mi mente Mi entero ser Estoy aquí Toma mi vida Toma mi mente Mi entero ser Estoy aquí Toma mi vida Toma mi mente Mi entero ser Estoy aquí Toma mi mente Mi entero ser Estoy aquí, toma mi vida, toma mi mente, que entero sé Estoy aquí, toma mi vida, toma mi mente, que entero sé Estoy aquí, toma mi vida, toma mi mente, que entero sé